Hola, ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta presentación virtual en la cual vamos a hablar del libro Chará Chará Cuaron la Piel Relatos de Tierra Caliente de Emiliano Ramírez Ortuño. Esta presentación es gracias a la Feria Nacional del Libro del León Guanajuato en su programa Rumbo a Fenal a quienes les damos la pues nuestro más este sincero agradecimiento por darnos este espacio. Aquí en esta ocasión tenemos este a Luminosa Ramírez y al autor Emiliano Ramírez Ortuño. En primer lugar voy a a darle la palabra a Lumi para que ella nos hable un poco de lo que pues es es esta obra de relatos que es la primera obra por cierto de Emiliano Ramírez Ortuño publicada recientemente en Agua Escondida Ediciones con la participación antes de que se me olvide voy a hacer la participación, la mención de los que están, que es la colección Canto a mi Tierra, es el número treinta de la colección Canto a mi Tierra que patrocina el desarrollo cultural y municipal de de doctor Ignacio Chávez AC de Cirándalo Guerrero, luego está la Casa de Cultura de Huétamo dos mil dieciocho dos mil veintiuno, luego cronistas por Michoacán AC, Ecos de Huétamo y la la el centro cultural de las cirandas AC también en Cirándalo Guerrero. Como ven es una suma de esfuerzos y también este apoyo de personas este que contribuyeron para que esta edición fuera posible. Entonces bueno, dicho esto y contando con el tiempo que disponemos, bueno, le cedo la palabra a Lumi, por favor, si nos puedes hablar un poco de esta esta obra primigenia de Emiliano. Hola, ¿Qué tal? Pues buenas tardes. Pues sí, agradecer este Gregorio, Gregorio Martínez por por darme la oportunidad de de compartir un poco acerca de esta obra. Igualmente felicitar a mi hermano Emiliano Ramírez porque pues bueno ve culminado este sueño de de hace ya varios años de poderle dar vida a a esta primera obra, el libro de Characuaro en la piel, relatos de tierra caliente. Sé que es el primero de muchos porque eh bueno él tiene bastante talento, tiene mucho ingenio heredado de de mi padre, el profesor José Ramírez Maldonado, de mi madre, y y me siento muy orgullosa de de poder compartir brevemente acerca de pues este esta bella obra. Y bueno pues Characuaro en la piel eh narra esas anécdotas de que quedaron plasmadas en la memoria de mi hermano Emiliano eh estando él de niño allá en ese ese pueblo de la Riviera de del Balsas, Characuaro, perteneciente al municipio de Huétamo, pero muy cercano también al estado de Guerrero. Y en este libro pues podemos ver eh todo lo acerca de las de las costumbres de nuestra bellísima tierra caliente, la tierra caliente del balsas, que somos dos pueblos, pero unidos en en una misma costumbre, tradiciones, en la música, y bueno en este libro eh Milo eh con como decía pues tiene bastante bastante ingenio eh muy divertida la narrativa porque nos en el momento de que iniciamos a leer el esta novela pues eh nos quedamos eh emocionados por por ver eh y conocer a cada uno de los personajes y cómo nos va cautivando con su manera de escribir me recuerda a Gabriel García Márquez con esa forma de escribir de su realismo mágico ese realismo mágico que de verdad nos hace creer que que eh que estamos ahí nos hace vivir ese momento y eso es lo que lo que yo veo aquí en en Milo a través de Characuaro en la piel de cómo vamos leyendo cada una de las de los cuentos y bueno eh sentimos que estamos ahí que estamos viviendo el momento nos sentimos parte de de ese de ese pequeño pueblo de de Characuaro de Turizio, de Comurindio, de Cirándaro, y y de toda esa región tan linda de la tierra caliente y que la gente a través de este libro pueda conocer a la gente porque nosotros nos caracterizamos por ser gentes francas, gente generosas, que siempre estamos dispuestos a dar lo poco que tenemos hacia hacia las personas que que nos visitan, el ser hospitalarios, y bueno también podemos ver aquí el conocer más acerca también de la flora, de la fauna tan característica de nuestra región que que Milo pues bien aquí lo habla de de todos esos árboles, los pitayos, los sirianes, los nanches, que que en otras regiones pues no se da el cascalote, y y la la fauna también, la fauna como las iguanas, las cumbuchas, y por supuesto algo de que él plasma mucho ahí, esa planta característica que se da en esa región en tiempo de lluvias, las charamascas a la par con las mariposas, y y bueno pues tantas vivencias que a mí también me tocó este compartir con Emiliano allá en en ese charácuaro donde mi padre fue maestro rural y donde hasta la vez se le recuerda como un gran personaje, como un gran mentor que dejó huella en en ese pueblo, no nada más ahí, sino en toda la región de la tierra caliente, por lo que yo pues me siento de verdad muy muy este contenta de de mi hermano Emiliano y y claro que yo deseo que estas obras continúen porque por supuesto que vamos a seguir colaborando para que venga charácuaro en la piel dos y charácuaro en la piel tres y todos los que vengan porque material hay muchísimo, hay mucho que contar, hay mucho que transmitir, sí, entonces aquí tengo esta esta bella obra charácuaro en la piel en que la cual ya acá en Morelia donde yo radico pues ya algunas algunos amigos, algunas familias ya empezó a a leerlo aparte de que pues viene ilustrado con las mismas obras de de mi hermano Emiliano porque son son dibujos que él ha hecho a mano y que son también parte del legado de mi padre que también aparte de maestro fue un fue un pintor, un escritor, un poeta, entonces pues hay hay bastante, es un libro bastante recreativo que yo recomiendo a todos, así que pues bueno no sé es Gregorio si quiere que comente algo más o está bien. Bueno vamos, vamos, no te agradezco mucho tus palabras, yo creo que ahorita ahorita te damos nuevamente la palabra, vamos a darle ahora a mí me quiero comentar algo, qué bueno que mencionas a García Márquez porque finalmente este es cierto aunque habla de un pueblo que que poca gente conoce fuera de la región, este Antón Chejo, un gran escritor ruso, decía que que si quieres ser universal habla de tu aldea y creo que esto se cumple, esta máxima se cumple en en el libro de Emiliano porque a pesar de que habla de de un de un pueblo pequeño de la Ribera del Balsas, de la tierra caliente de Michoacán, colindante con Guerrero, realmente es la materia prima con la que está este narrado independientemente que está muy bien escrito, muy bien contado, pues habla de la materia que es la que sí está en toda la gran literatura que son las cosas que nos ocurren a todos, la historia de los hombres entrañables, personajes entrañables como tu padre, el profesor José Ramírez Maldonado y otros tantos más que aparecen ahí, no sé si reales o inventados, pero que están en todos lados, en todos los pueblos e incluso algunos de ellos igual transterrados en las ciudades. Bueno, pues a mí me gustaría que Emiliano, que es más conocido como Milo, de hecho si ustedes quieren contactar con él para conseguir su libro e incluso pues preguntarle cosas de este, realmente creo que es un gran libro, como pueden ver es la suma de muchos esfuerzos y también incluyendo el de Lumi, me gustaría que Emiliano nos contara un poquito de qué va a encontrar el lector, qué representa para él este libro y bueno pues todo lo que pues nos puedas compartir unos minutos Emiliano, por favor. Sí Gregorio, buenas tardes, muchas gracias por la, por esta entrevista, esta oportunidad y gracias a la Feria de León, a la Jolota Ilustrado que es una revista bimestral y buen escaparate. Pues mira este, este es un librito como dice mi hermana Lumi que ya no me dejó muchas palabras, que tengo tres, cuatro años por aquí este plasmándolo y tratando de llevar a la gente para que sepa del paisanaje, del paisaje, de la flora, de la fauna, el balsas, el vecino mismo de María Arellano, de la casa contigua, todo, las charamascas, trato de plasmar todo esto para que este, pero parece que a mucha gente, pues al propio Characuero, no usted este, no sé si le interesará porque se ha movido más en Morelia, en Huetamo, pero bueno, este, ahí estamos, ahí vamos este, promoviéndolo y es la, como dices tú, tratar de, de promover la, la aldea, el ranchito donde creciste y, y esto se logró gracias a, al apoyo de esta mujer que, que habló hace ratito, bueno, que está participando también, al esfuerzo de los hermanos, a tu minuciosa supervisión de la edición, este, eh, Gregorio, eh, bueno, pues ha sido el esfuerzo de, de, pues de muchas sumas, ¿no? Pero yo quiero que esto llegue a, al, al campesino, al barquero, al, al, al peluquero, al, al, con olor a milpa, pues. Entonces, adelante, Gregorio. Falta más promoción, eso es lo que tenemos que hacer, promover. Más promoción, exactamente. Bueno, pero, pero fíjate que ese es un buen punto, Emiliano, y, 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 Lumi, yo creo que, que, que la importancia de, de hacer un libro como este, que, que, como bien dices, ojalá que haya más, y, y de todos contribuyamos para que haya más, pero lo cierto es que, que tiene muchas virtudes el libro, uno como editor que puede decir, ¿no? Es como hablar de sus hijos, no puedes hablar mal, al contrario, les ves puras cualidades, pero, en realidad, creo que estamos ante una obra que, que, independientemente de que hable de una región, que es casi un paraíso para los que tenemos el, el gusto y el privilegio de conocerlo y de andar por allá. Este, 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 esto es un rincón de México que debe ser más conocido, sobre todo, a partir de obras como esta, en la que, efectivamente, sí hay, 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 hay la región en general, no solamente la literatura, este, pues, ha estado un poco relegada, es poco atendida, no hay mucha difusión en sí misma de la región, Y cuando hay difusión, pues es negativa. Pero realmente, como bien dijo Lumi al inicio, es una tierra de gente trabajadora, de gente honesta, de mucha gente generosa, en fin, y todo esto de un modo u otro, Emiliano, por eso él quiere que llegue a la gente común del pueblo, porque de hecho, igual hay que decirlo, como mucho de la obra de Cervantes, sin que sea una cuestión de comparación, pero esta es una obra que también tiene un alcance universal, porque habla de toda esa materia humana que bien dice Emiliano, que está presente ahí, que son los campesinos, que son la gente que nos topamos todos los días, pero yo no sé si, por ejemplo, Lumi nos pudiera dar otra opinión para ya cerrar esta presentación, y después nuevamente tú, Emiliano, después de Lumi, que nos pudieras comentar un poquito quizás la obra, el cuento que más te gusta, o el relato que más te llega, o qué es lo más entrañable que encuentras en tu libro, ¿no? Si les parece, bueno, pues, ¿qué nos puedes decir para concluir, Lumi? Ay, pues, todo lo, lo, todo, bueno, no, no he concluido, ¿eh? No lo he concluido, pero ya leí la mayor parte de, del libro, y, y pues, una parte también bien importante de, de lo que es, que narra mi hermano ahí en el libro, es la parte de lo que es la prehistoria, la, sí, la prehistoria, los asentamientos que, este, purépechas que hubo ahí, y que, pues, mucha gente desconoce, y que a través del libro, pues, nos damos cuenta de que ahí Charácoro, pues, fue un lugar importante, donde, pues, hubo, hubo mucho asentamiento, y una muestra de ello, pues, es donde habla de, de las yácatas, de cómo se saquearon esa parte donde la gente, pues, no valora, no valora, ni conoce también la parte de la, la ignorancia en cuanto a, a la arqueología, y cómo la, la misma gente de la población, pues, recogieron esos, esas piezas, sin darse cuenta del valor, y bueno, que lo narra, este, a Camilo, como en, en el cuento de Telésforo, Pantaleón, como este, a través de, de todo eso, pudieron desarrollar una, una gran riqueza, pero, sí, le decía que, que a veces desconocemos el valor, y bueno, pues, ahora, actualmente, pues, ya tenemos mayor conocimiento de, de que Charácuaro, pues, fue un lugar importante, y sigue siendo un pueblo importante, ya con, un poco más de civilización, y, y es algo también que hay que resaltar mucho, lo que es la zona arqueológica de, de esa riviera del Balsas, y bueno, pues, este, me voy a dar a la tarea de, de concluir, porque los, los lectores, ya, ya me platicaron mucho del, de Carmelo Romero, muy interesante, pero también, ahí, este, a mí me hizo mucho reír cuando, cuando él habla de esas anécdotas de mi padre, con, con los personajes, de verdad, que, qué bonito es que todo es ingenio de, de mi papá, pues, puedo ser transmitido a través de este libro, a través de, de mi hermano Emiliano, porque de verdad que, que mi padre, mi padre fue un, un gran personaje, y, y aparte también un músico, entonces, pues, nuevamente, pues, muchas felicidades, y, y vendrán, vendrán más obras, yo sé que sí, y, y que consigan los éxitos, Milo, y muchas gracias, Gregorio. Gracias. Bueno, Milo, pues, ¿qué nos puedes decir tú para este, de tu libro, que, que, que representa ahorita que nos comentó Lumi esto, que, que igual este, pues, yo creo que, que como decía, este, refleja un universo, un universo afectivo, emocional, y sobre todo, un universo que es digno de conocer, y que, que esta presentación, ojalá contribuya, que la gente se interese, no solo en la región, sino en su literatura, como en este caso, en este libro, hay más, también, y que también, igual como me enseñaron, hace falta difusión, por eso la importancia, que nos, que nosotros le damos a la Feria Nacional del Libro de León, con este programa de rumbo a Fenal, que nos permite hablar de ello. Entonces, Milo, pues, tú si quieres, por favor, compartirnos, este, pues, que, que, que te resulta más entrañable, de, de este libro, acerca de, como dice, este, tu hermana, recuperas, como parte importante, de, de un personaje más, porque hay que decirlo, él lo trata literariamente, a, a, al personaje de su papá, y, y lo hace de manera, como bien dijo ella, y lo voy a, yo a reiterar, o a comentar, con mucho ingenio, la gente que lea el libro, se va a divertir, lo, a pesar de que son casi 200 páginas, va a ser una lectura amena, y seguramente, pues, van a querer conocer más, de, de este autor, que vamos a esperar que haga otro, y seguramente de la región, así que, si por, nos puedes compartir, Milo. Sí, sí, Gregorio, este, pues sí, a mí, este, me gusta el, 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 el guache, el guache y la muerte, por el desparapazo que tiene ese, de, que tiene ese, ese muchacho, de burlarse de la muerte, no, 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 regular el mexicano, en general así es, pero, también coincido con Carmelo Romero, yo me quedo con Carmelo Romero, porque tiene, toques, de, de humor ácido, que, mi, mi hermano Ángel, incluso le metió ahí, a Gudeza, algunas colaboraciones, eh, y, y bueno, este, también la, la, la sequía, que habla de toda la flor y la fauna, pero yo, yo, yo me quedo con Carmelo Romero, porque, este, es un, personaje que pudiera representar a, pues a cualquier mendigo de la región, no tan solo de la región, sino de la, República Mexicana, nada más que, pues en este caso, pues, acá coincide con la, con el paisaje de, Nánchez, Cueramos, Charamascas, Chirimos, y, y bueno, Combrero, Reboz, exactamente, Chirimos, todo eso, y este, el hablar, el hablar de la gente, esa, señora, que vende caldos de garina, ahí en Turizio, que se identifica mucho con él, y, le ayuda, el, los personajes de Cirándaro, que, al cruzar el balsa, sida y vuelta, para Michoacán, Guerrero, entonces, yo, yo me identifico mucho, bueno, no me identifico, pero, me gusta, Carmelo Romero, ahí le metí un poquito, más de, no sé, ese toque, nostálgico, romántico, no, este, típico, de allá de la tierra caliente, así es, Gregorio. Bueno, Milo, oye, pues ya que lo mencionas, mira, yo quisiera que, antes de que concluiéramos este, este espacio, este video, y que mencionaste el guache y la muerte, comento que, en la tierra caliente, se les dice guache o guachas, a los jóvenes, a los niños, e incluso a los adultos, de manera afectiva, y, y, este relato es muy, muy bueno, como, también los otros, hay que decirlo, pero, aquí por eso son preferencias, pero, ya que lo mencionas, Milo, trata básicamente del reto, que le pone la muerte a este joven, a este adolescente, para que, pues lo libre de la muerte, y entonces, este, a mí me gustaría que tú lo hicieras, no yo, que leyeras, por ejemplo, en la página 105, están los versos, nada más al final de, cuando le responde, a la muerte, cuando termina el último, en vez de, en el último verso le pusieras, tiene tu hermosa madre, en vez de, de ese lenguaje, florido, que empleamos en, en la tierra caliente, de repente, y en otras partes del país, pero, si tú lo lees, o yo voy a leer el primero, si te parece, y tú contestas el segundo, o tú haz los dos, ¿qué te parece, Milo? Me parecen muy interesantes. O yo puedo también participar, si gustan. No, entonces tú, ¿qué tal si tú lees primero, están las 105 el primero, y que, y que Milo te conteste, ¿qué te parece, Milo? Muy bien, claro que sí. pues tú contestas, no más le cambias al último verso. Sí, sí, claro. En otros mundos, en otros mundos, y en este, tú contesta, Milo. No, no, pero tienes que terminar los diez versos, tú. Los diez. En otros mundos, en otros mundos, y en este, me jacto de ser experto, tifoidea, lepra y peste, será tu futuro incierto, pero cueste lo que cueste, aclárame, si es que es cierto, quisiera que me contestes, ¿cuántos huesos tiene un muerto? ¿Cuántos huesos tiene un muerto? Yo apenas soy un puberto, y me encomiendo a Dios Padre, que me lleve hasta buen puerto, sin que algún perro me ladre, y ya que no soy experto, puede que el verso no cuadre, los huesos que tiene un muerto, tiene tu querida madre. Bueno, este es el reto que le planteé la muerte al muchacho, y que este, bueno, finalmente lo sortea, y sale con vida de este reto. Bueno, miren, yo les agradezco mucho a Milo y a Lumi, que hayan dado también tiempo para hacer esta presentación, y quiero mencionar también a Ángel Ramírez Ortuño, hermano de ellos, cronista de Huetamo, periodista, y que fue un gran gestor para hacer este libro, y a quien le mandamos un abrazo y muchos saludos, porque también, él fue decisivo, igual que Lumi, como ella bien lo mencionó, ella también contribuyó una suma de esfuerzos, para que esta obra pudiera salir a la luz. Entonces, bueno, nuevamente les agradezco, también a toda la familia Ramírez Ortuño, que hicieron una presentación ya en Huetamo, Michoacán, de este libro, el pasado mes de abril, y literalmente este libro está fresco, está calientito, como quieran verlo, y está a su disposición en las redes sociales, con Milo Mets, así está Milo en Facebook, Milo Mets, o pueden pedir informes en Agua Escondida Ediciones, también en Facebook, pero el libro lo tienen directamente ellos, Lumi, como bien dijo, está en Morelia, a través de Milo, si alguien está en Morelia, pues con ella pueden conseguirlo en Morelia, Ángel Ramiro Sortuño está en Huetamo, entonces también con él en Huetamo, y Milo está en el Estado de México, o Ciudad de México, las dos entidades pueden conseguirlo con él. Entonces, bueno, pues no me resta más que agradecer nuevamente, a la Feria Nacional del Libro del León, Guanajuato, por este espacio que nos brinda, como Agua Escondida Ediciones, en la Jolota Ilustrado, estamos muy agradecidos, contentos, y bueno, los invitamos también a que la gente siga estando pendiente de las actividades de este programa muy importante, que se llama Rumbo a Fenal. Hasta pronto, que estén muy bien, y muchas gracias a todos. Gracias amigos. Gracias.